En este video conocerán el misterioso Sharingan de colores que Orochimaru creó mediante experimentos. En la novela oficial de Garahiden, Un espejismo de arena, se abordan cosas de la aldea de la arena después de la Cuarta Guerra, y también revelan que Orochimaru hizo experimentos en la aldea cuando suplantó al cuarto Kasekage. Vamos a hacer un resumen general de toda la novela y les daremos los detalles más importantes sobre el Sharingan de colores, que de hecho en internet se le conoce como Sharingan Azul. La novela inicia explicando que tras la Cuarta Guerra, el señor feudal del País del Viento decretó limitar el presupuesto de la aldea de la arena durante los siguientes 10 años, argumentando que quería recuperar el dinero que había gastado para vestir a la alianza Shinobi en una guerra que fue iniciada por los shinobis y no por los señores feudales, que son los que generalmente inician los conflictos bélicos. Entonces, Unagakure estaba pasando hambre porque no había recursos para proyectos y el trabajo como ninja había disminuido porque su propio señor feudal contrataba a shinobis de otras aldeas que cobraban más barato para realizar ciertas actividades. Así que los aldeanos estaban molestos y una gran cantidad de ellos le echaron la culpa a Gaara por no saber negociar y gestionar las cosas necesarias. La problemática de Gaara era tal que los jóvenes querían que Kankuro lo reemplazara como Kasekage, ya que a diferencia de Gaara que solo daba órdenes en su oficina, Kankuro hacía misiones con ellos y pues se podría decir que lo admiraban mucho. Además, como Kankuro era el jefe de una división que se dedicaba a cazar ninjas fugitivos, era admirado al grado de que la gente decía que él debería ser el líder y no su hermano menor. Sin embargo, ese no era el único problema de Gaara ya que los altos mandos de la arena lo estaban presionando para cazarse y tener hijos que heredaran su linaje y el elemento imán que es el kekegenkai con el que controlan la arena. La presión de los consejeros era tal que incluso ya le habían conseguido una candidata. La afortunada era Hakuto del clan Hoki. Este clan se especializa en el campo médico y en técnicas de infiltración. Originalmente era un clan que habitaba en la aldea de la hoja pero terminó mudándose a la aldea de la arena. Los altos mandos organizaron una ceremonia para que Gaara conociera su prometida. Como hablamos de un evento importante, la ceremonia se hizo en un lujoso lugar de manera privada. Gaara obviamente no quería lujos pero como era el Kasekage tenía que hacer un evento lujoso para quedar bien ante las demás aldeas. Sin embargo, cuando la gente de Sonagakure se enteró de la magnitud de la ceremonia, se enojaron aún más con Gaara porque mientras él gastaba dinero en una lujosa reunión, la gente de la aldea pasaba hambre. Ya en la ceremonia, Gaara conoció a su hermosa prometida Hakuto. Esta fue acompañada por Shijima que además de ser su hermana mayor, era su guardaespaldas. Shijima se parecía mucho a Hakuto. La única diferencia es que ella usaba unas gruesas gafas. Así es, esta chica llamada Shijima era la que tenía el Sharingan de colores que fue producto de un experimento que Orochimaru hizo cuando fingió ser el cuarto Kasekage. El encuentro entre Gaara y su prometida iba bien hasta que unos rebeldes contratados por opositores a su gobierno atacaron. Entre los atacantes sobresalían los gemelos Setoro y Metoro del clan Koniki. Este clan es de la aldea oculta entre las piedras y tiene dos Gekai Genkai, el elemento lava y el elemento acero. Aquí es interesante mencionar que en la novela aparecen mercenarios provenientes de la aldea de la piedra que es una aldea diferente a la aldea de la roca que todos conocemos. Lo más curioso es que casi todos los mercenarios provenientes de esta aldea tienen Kekai Genkai. Por ejemplo, apareció uno que tiene el elemento imán. Regresando al tema de la ceremonia, los hermanos Setoro y Metoro atacaron a Gaara ejecutando jutsus de elemento lava y elemento acero simultáneamente. Durante un momento los gemelos pusieron en aprietos al kasekage, pero al final no fue suficiente y Gaara con la ayuda de Shijima, que es la guardaespaldas de su prometida, los derrotan. Y la ceremonia continúa porque como era un evento importante no podía cancelarse. La ceremonia concluye sin más incidentes y cada quien se va a dormir a la habitación del hotel que le tocó. A medianoche, Baki despierta a Gaara para informarle que fueron atacados y que alguien se llevó a su prometida Hakuto. Gaara le pide a Baki que no haga nada porque él quiere manejar el asunto solo y además no quiere que queden registros del incidente, ya que la reputación de la aldea de la arena y la del kasekage caerían por los suelos. Asimismo, Gaara no solo quería salvarla solo porque le cayó bien y porque era su prometida, sino porque ese era su camino ninja. Sí, recordó a Naruto. Baki le dijo que estaba bien, que le dará 24 horas para resolver el asunto a solas, pero que si no lo hace durante ese lapso, no le quedará de otra que movilizarse y será evidente que la gente no se entere de lo sucedido. Gaara se alista y cuando está a punto de irse aparece Shijima que es la chica que tiene el sharingan de colores y le pide dejar que lo acompañe a buscar a Hakuto. Al inicio Gaara no quería pero pues la chica insistió mucho. En el trayecto Gaara y Shijima conviven un poco mientras siguen las huellas del ninja que se llevó a Hakuto. Gaara se dio cuenta que solo era uno pero señaló que era bueno por la forma en que se movía. En determinado tiempo alcanzan al sujeto en un pueblo fantasma y Gaara se sorprende al ver que su prometida no está atada ni lastimada. Sí, empezó a dudar si realmente se la habían llevado a la fuerza. La persona que se la llevó era Shigesani, un ninja del mismo clan que su prometida, el clan Hoki. Gaara conocía a este shinobi porque fue discípulo de su padre el cuarto kasekage. Shigesane era experto en jutsus de elemento agua y su función durante el mandato de raza fue extraer minerales para venderlos, ya que la aldea de la arena económicamente andaba mal, y pues buscaban minerales para venderlos y conseguir algo de dinero. De hecho, Kishimoto comentó que el cuarto kasekage vendía el polvo dorado que producía debido a la escasez de recursos. Regresando al encuentro, Gaara lucha con Shigesane pero pierde porque tuvo que salvar a Shijima. Al final, Gaara y Shijima quedan atrapados en un pasadizo subterráneo y es donde la chica le confiesa que Orochimaru hizo experimentos con ella cuando se hizo pasar por el cuarto kasekage. Shijima se quita los gruesos anteojos y le dice que tuvo que sacrificar su cuerpo para intentar replicar el Sharingan de Konoha. El diseño del Sharingan era extraño porque se veían siete colores mezclados entre sí. Todo esto fue obra de Orochimaru porque cuando el legendario Sanin derrotó al cuarto kasekage y fingió ser él por un tiempo, realizó experimentos prohibidos con la gente de su Nagakure. En el caso de Shijima trataron de clonar el Sharingan, pero el experimento salió mal y la chica tuvo que sellar sus ojos con unas gafas ya que no podía controlar el Sharingan de colores. Después de la plática salieron del pasadizo y comenzaron a buscar a Hakuto otra vez. Gaara y Shijima llegaron a la frontera entre el país del viento y el país del fuego. ¿Y qué creen? Vieron a Hakuto y a Shigesane agarrados de las manos. Así es, se amaban y todo eso de que había sido llevada la fuerza había sido planeado. Gaara les dice que ya intuía todo eso y les comenta que no está en contra de que se amen y estén juntos, pero le advierte Shigesane que lo atacará porque pretende dejar la aldea y que él como kasekage no puede permitir que un ninja renegado escape. Cuando Hakuto ve que se preparan para luchar comienza a derramar lágrimas porque no quería que ninguno de los dos saliera herido. Evidentemente Shigesane no es rival para Gaara porque por muy habilidoso que sea, Gaara es Gaara. Después de una breve lucha donde Shigesane ejecutó técnicas de elemento agua, Gaara lo acorrala y ¿qué creen? Shijima que era la guardaespaldas que se supone estaba buscando a su hermana Hakuto, se mete en el combate y desafía a Gaara. Sí, ella también fue parte de la farsa que habían armado para escapar. Shijima se quita los lentes y usa el Sharingan de colores en Gaara. Como su Sharingan era un experimento fallido, no tenía las mismas habilidades que el Sharingan que conocemos. De hecho, la única habilidad de Sharingan de Shijima era la de paralizar a su oponente con solo mirarlo. Sin embargo, al hacer esto, Shijima no solo sentía un ardor por todo el cuerpo, sino que también se veía afectada y quedaba paralizada. O sea que además de poder perder la vida, quedaba neutralizada. Al final de la novela, Gaara doblega a Shijima y les dice que como kasekage su deber sería acabar con ellos tres por traicionar a su Nagakure. Pero decide no hacerlo. En ese momento aparece Shikamaru, quien previamente había sido llamado por Gaara. Ya que desde un principio él intuía que todo esto era una cuestión amorosa. Así que llamó Shikamaru para que le echara una buena. Gaara y Shikamaru llegan a la conclusión de que Hakuto y Shigesane se irán a vivir a la aldea de la hoja. Mientras Gaara y Shijima regresarán a la aldea de la arena para informar que eliminaron a Hakuto y Shigesane tras abandonar la aldea. Con esto Gaara les perdonó la vida y les dio una segunda oportunidad a los tres. Lo interesante de esta escena es que Shikamaru se burlaba de Gaara porque se dio cuenta que él y Shijima habían desarrollado una amistad un tanto amorosa. Por otro lado en su Nagakure, Kankuro arrestó un consejero de alto rango que fue quien armó todo el plan para derrocar a Gaara y poner otro kasekage que pudiera manipular. Si se pregunta qué pasó con la vida amorosa entre Gaara y Shijima, pues nada. Al final siguieron siendo buenos amigos y es todo. Gracias.